Bueno, pues muy buenas tardes, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Queremos hablar de un tema que nos preocupa y ocupa a todos los capitalinos porque desafortunadamente las primeras planas se las ha llevado la mala calidad del aire en nuestra ciudad. La mala calidad del aire que va además con muchos problemas de salud que estamos viendo, no nada más de los capitalinos, sino de todos los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México. Primero, yo quisiera compartirles que en su momento el Centro Mario Molina, cuando se discutía, por ejemplo, el tema del Hoy no Circula, criticaba este programa, pues consideraba que algunos ciudadanos evitaban las restricciones adquiriendo modelos de vehículos más recientes. Él decía que esto incrementaba el parque vehicular, además de que no existían medidas complementarias para promover la reducción de viajes de bajo desempeño ambiental. Hoy circulan casi 5 millones de autos porque las alternativas de transporte, desafortunadamente son malas, costosas, inseguras y bastante incómodas. En su momento, el Centro Mario Molina recomendó lo siguiente, ajustar el esquema de hologramas de forma que se escalonen las restricciones de circulación. Segundo, aumentar y mejorar los sustitutos existentes a los autos particulares con transporte público. Tercero, aumentar las restricciones para los vehículos de menos desempeño ambiental, refiriéndose a los de mayor antigüedad. Cuarto, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular obligatoria, regular al transporte escolar, empresarial y público, de forma que no se autoricen autobuses que no cuentan con sistemas para el control de emisión de partículas suspendidas. ¿Cuántas veces no nos toca ver autobuses en la Ciudad de México que están contaminando y cuando uno es peatón o es ciclista no puedes ni siquiera respirar? Y no hay autoridad alguna que detenga a estos camiones. Extender las ciclovías e introducirlas en colonias que actualmente no cuentan con ellas. En el caso del Metrobús o Mexibús, se requieren nuevas medidas para asegurar la calidad del servicio que ofrece, aumentar la cantidad de unidades del sistema y su tecnología para reducir sus emisiones. El Centro Mario Molina también señala que solamente en 22 años, de 1990 al año 2012, los vehículos en la zona metropolitana del Valle de México pasaron de menos de 3 millones a más de 5 millones. Por supuesto, esta situación es alarmante. Hoy vemos a un jefe de gobierno que presentó un reglamento de tránsito que no ha funcionado en la capital. Un reglamento de tránsito que no está a la altura de los problemas de la ciudad. Un reglamento de tránsito, insisto, que es meramente recaudatorio y lo pudimos observar, lo pudimos ver todos nosotros cuando nos dimos cuenta que el sistema de fotomultas pues ni siquiera funciona. El sistema, muchas de las cámaras toman y toman fotografías con tal de multar ciudadanos y que además, desafortunadamente, pues pareciera que tienen cuotas muy específicas que cumplir y por eso se dedican a multar a los ciudadanos en lugar de estar viendo cómo mejoramos la calidad del aire en la Ciudad de México. En México, las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17 mil en 2005 a más de 21 mil en 2010. Si esto no le preocupa al gobierno de la ciudad, que tiene que ocurrir para que cambien su política medioambiental en el Distrito Federal, su política de transporte y todo lo que tiene que ver con la movilidad en la Ciudad de México. Me parece crucial, y ya para dejarle el micrófono al senador Javier Lozano y también al senador López Brito, quien hoy preside la Comisión de Salud en este Senado de la República y será importante su punto de vista. Primero, redirigir el presupuesto para construcción de infraestructura vehicular hacia el transporte público. Necesitamos que se le invierta más al transporte público en esta ciudad, cosa que no se ha hecho. Parece que todo es incentivo para que los capitalinos adquieran más automóviles en lugar de estar desincentivando el uso del automóvil. Reducir al mínimo las afectaciones por tantas obras públicas, calles cerradas, tenemos calles sin terminar, tenemos el cascajo y muchas de ellas abiertas, que desafortunadamente no hay autoridad que haga lo necesario para que estas obras se terminen y esto genera nudos espantosos en diferentes colonias de la Ciudad de México. Eliminación de baches y topes que reducen la velocidad y aumentan también la contaminación. Somos la ciudad con más baches de este país y desafortunadamente tampoco hay una estrategia por parte del jefe de gobierno para ponerse a tapar los baches por un lado y para hacer lo necesario para reducir estos topes. Muchos justificados, muchos otros no tienen justificación para seguir existiendo en las calles de la Ciudad de México. Y cedo el micrófono al senador Javier Lozano. Gracias colega, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Miren, lo que estamos viviendo sí es una auténtica emergencia, una emergencia, no es una contingencia, es una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental, una emergencia derivada de una negligencia. Negligencia de casi 20 años de gobiernos teóricamente progresistas, de izquierda, del PRD, que en teoría estarían velando por la salud pública de los capitalinos. Hoy vemos un jefe de gobierno embelezado con temas absolutamente frívolos, como lo es una nueva constitución, un nuevo nombre para la capital de la República, como si eso verdaderamente le fuera a cambiar la calidad de vida a la gente. Lo vemos embelezado con su proyecto al 2018, y no se da cuenta de cómo ha caído en las encuestas precisamente por andar distraído de lo que es su obligación primaria, que es gobernar esta capital. Es una absoluta irresponsabilidad lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las obras que se han hecho, mal diseñadas, mal planeadas, mal ejecutadas, y por lo tanto, con pésima operación, lo que están haciendo es privilegiar el uso del automóvil, y no, como decía María de Gómez del Campo, al servicio público, eficiente, seguro, cómodo. ¿Qué es lo que tiene que haber precisamente en un esquema de movilidad que sea razonable y moderno? Pero no, se ha privilegiado el uso del automóvil. Y que no me venga, con que ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que echó abajo el programa del hoy no circula como lo habían planteado originalmente, porque el planteamiento estuvo mal hecho. Pero, precisamente lo que acaba de comentar Mariana, es que lo que se tiene que hacer es no en función de un año determinado de la antigüedad del vehículo, sino de las condiciones mecánicas, físico-mecánicas de los vehículos. Lo estamos viendo ahora con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El planteamiento era, originalmente de los diputados, que no se subían vehículos de más de cinco años a las carreteras federales, y que no podían permanecer más de 20 años. Eso no jala. Y ya nos dijo la Comisión de Competencia Económica, ya lo vimos por todos lados, no es un tema de la antigüedad del vehículo, es de las condiciones que tengan sus motores, en tanto estén o no contaminando. Y si me apuran un poco, es simplemente que por holograma se vayan escalonando, precisamente para no circular un determinado día de la semana. ¿Por qué? Porque si hay cinco millones, no caben. Esta ciudad se está asfixiando, precisamente por estas razones. Ahora, lo ridículo con lo que nos amanecemos el día de hoy. Dicen, los automóviles con terminaciones 3 y 4, color rojo, etc., no pueden circular hoy. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si circulan? Ah, bueno, se le va a hacer un llamado a Mesa, ¿verdad? Comedido, para que regresen a sus casas, pero no se les va a sancionar. Bonita autoridad. Lo que le pasa a Mancet es que quiere quedar bien con todos, todo el tiempo. Y así no se gobierna. Según él, que no gobierna para los aplausos. ¿Qué es esto? Lo unió con las fotomultas. Y es precisamente este reglamento que él lanzó, sin consulta a la ciudadanía, que está siendo uno de los factores que provocan más contaminación. ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Qué estamos planeando o planteando? ¿Sí? Cero baches. Cero topes. Cero plantones. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que esa libertad de expresión pisotea otros derechos. Y ahora sí estamos hablando de derechos humanos fundamentales, tan trascendentales, como la salud pública, como la vida misma de los capitalinos. Ya no se vale, insisto, que su pretexto de que son progresistas, aquí haga a cada quien lo que le pegue la gana, y que puedan bloquear avenidas y se pueden estar ahí por varios días y reforma se convierte en un manifestódromo todos los días, a pesar de las condiciones del medio ambiente, del aire que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, insisto, cero baches, cero topes, cero plantones y que las marchas, que las marchas se regulen. No que se prohíban, que se regulen. Como en cualquier país moderno. Para que puedan entonces convivir la movilidad de los vehículos automotores, precisamente con la libertad de expresión. En cero tolerancia a estacionarse en lugares prohibidos. Cero tolerancia a estar en doble fila. Cero tolerancia a automóviles contaminantes. Y particularmente, y que empiecen por predicar con el ejemplo, con los camiones de servicio público de las propias autoridades. Es el cómodo en las condiciones en las que los tienen. Y eso sí, eso sí no pagan nada. Ni pagan, ni pagan multas, ni pagan mordidas. El transporte escolar obligatorio, pero de veras, en todos los niveles, obviamente no en el superior, pero sí, educación preescolar, básica, media superior, hasta ahí tiene que ser transporte escolar obligatorio en todos los planteles. Y desde luego, lo que estamos viendo, y con esto concluyo para dar el paso al presidente de la Comisión de Salud, insistimos, no puede decir hoy, porque ese es el típico pretexto. Cuando decíamos que la ciudad es un caos, ah, es porque somos la capital del país y las manifestaciones vienen por problemas que se causan en otros lados. Ya le regalaron su fondo de capitalidad a este gobierno, derivado de la reforma fiscal, precisamente por cómo padece ser la capital de la República. ¿A dónde demonios se están yendo esos millones de pesos? No se están yendo precisamente a atender este problema de salud pública. Antier fue el día más contaminado de los últimos 14 años. y eso sí es responsabilidad de este angelito. Y que no le eche la culpa al Estado de México, a Puebla y a otros estados vecinos. Eso no se vale. Porque él tendría que saber cuáles son estas condiciones que tiene que enfrentar. Y esto... Y por último, por último, ¿qué deje de estar soñando en el 2018? Que Mancera se ponga a trabajar. Lo que estamos viviendo es una auténtica emergencia sanitaria. Es de salud pública. Esto es una exigencia. Esto no es un llamado a misa. Esto no es un exhorto. No es un punto de acuerdo. Estamos hablando con absoluta seriedad. No se vale lo que hizo el domingo. ¿Qué hizo el domingo? Permitió el ciclotón aquí en Reforma. Ahí estaban todas las familias en sus bicicletas, en sus patines, caminando con los niños. Y luego dijo, a la una de la tarde suspendemos en lugar de las dos de la tarde. ¿A qué a toda madre? O sea, nada más por una hora que redujo el tiempo del ciclotón, ya con eso no hay problemas con las familias. Eso, de veras, es una gran irresponsabilidad. Doctor, por favor. Muchas gracias. Hace una semana teníamos aquí en la Ciudad de México unas circunstancias diferentes. Veíamos una ciudad transparente. gracias precisamente al fenómeno meteorológico que estuvo presentando en estos días, es decir, rachas de viento que, pues, por un lado sirvieron para limpiar la ciudad, pero qué incongruencia que apenas unos días después, unos días después, se da esta manifestación de contingencia medioambiental, precisamente por saturación de gases, entre ellos bióxido de carbono y monóxido de carbono también, los cuales nos preocupa desde el punto de vista de la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Aquí es importante, desde luego, tomar una serie de medidas, pero medidas serias, medidas que realmente den una solución definitiva por largo tiempo a este problema que están viviendo los habitantes de la Ciudad de México y que, desde luego, aquí se está creando parte, se está originando parte de la problemática, pero de una manera u otra tendrán que llevarse a cabo medidas en toda la zona metropolitana, es decir, que involucre Ciudad de México e involucre también todos los estados periféricos que generan de una manera u otra contaminantes. Desde luego que aquí, que es donde estamos viendo el fenómeno, debe de darse por parte de las autoridades un compromiso más serio, un compromiso con, apegado y en respeto a la salud, el derecho a la salud de los habitantes de la Ciudad de México para que tengamos realmente una respuesta y soluciones firmes. se han comentado ya por mis compañeros una serie de inconsistencias en las medidas que se han tomado de tal manera que urgente que tanto autoridades federales como locales participen pues en una mesa urgente de estrategias de corto, mediano y largo plazo para darle a los, a la gente de los habitantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana el aire, la calidad de aire, el medio ambiente al que tienen derecho. Una preocupación muy seria pues desde la Comisión de Salud de la situación que se está dando en estos momentos en la Ciudad de México y zona metropolitana. Muchas gracias. Olvidé decirles con el tema de la calidad del aire nosotros hemos insistido desde el grupo parlamentario del PAN y ponemos un ejemplo que es el bosque de Chapultepec. Tenemos un jefe de gobierno que ha guardado silencio. Parte de la calidad del aire depende también de cuántos árboles tenemos en nuestra ciudad. Estamos hablando dentro de este predio de casi 5 mil metros cuadrados estamos hablando de miles y miles de árboles. La Organización Mundial de la Salud nos marca que necesitamos 15 metros cuadrados de área verde por habitante. En la Ciudad de México solamente tenemos casi 5 metros cuadrados por habitante y tenemos un jefe de gobierno que ha guardado silencio en un tema en el que queremos que alce la voz y es la defensa del bosque de Chapultepec. Entonces vemos muchas incongruencias. si queremos buena calidad del aire necesitamos detener la corrupción la impunidad el otorgamiento de predios que no le corresponden a particulares y curiosamente cuando uno revisa el proceso te das cuenta que el gobierno de la ciudad no defendió bien diversos predios en distintos puntos de la ciudad ante el tribunal de lo contencioso administrativo. Es un tema que debe alertarnos porque no vemos a un jefe de gobierno cuidando la calidad del aire. Vemos a un jefe de gobierno tratando de echarle la bolita al Estado vecino porque no se quiere hacer responsable de su parte y de sus malas decisiones en los últimos años. Y otra cosa que liberen los límites de velocidad. Si hay avenidas donde se puede ir más a prisa que lo permitan se ponen artificialmente límites de velocidad sobre el pretexto de la seguridad y eso está demostrando que está siendo un factor para una mayor contaminación en la ciudad. Estamos a sus órdenes. Alberto Morales de Universales hace una pregunta. Senadores, buenas tardes. Solo una pregunta hace unos minutos en la mañana el secretario de Medio Ambiente decía que se han incrementado la circulación vehicular de un millón cuatrocientos mil vehículos que antes no circulaban y esto fue gracias a la decisión que tomó la Corte para ampararlos y que Acción Nacional dijo que la había promovido. Eso por una parte y también por la otra el gobierno federal está pidiendo que sea más estricto en cuestiones ambientales en la normatividad pero tengo entendido que son precisamente ellos quienes se encargan de toda esta normatividad es decir si ustedes no ven que también el gobierno de la república falló en estos mecanismos para controlar la contaminación ambiental. En primer lugar no le puede echar este hombre anda como la canción de Luis Miguel ¿no? Culpa a la noche a la playa a la lluvia y luego dice que no lo aman. Es el colmo que culpa a la corte por haber otorgado un amparo por quienes se quejaron por considerar que era un agravio que artificialmente se les pusiera una limitante de circulación por el año o la antigüedad de su vehículo lo único que demuestra es que fue un mal planteamiento un mal diseño una mala decisión de política pública ¿qué es lo que tiene que hacer para evitar que ese millón y medio o dos millones circulen diariamente? Un esquema en el que todos sean digamos se haya un tratamiento parejo y ese tratamiento parejo no tiene que ver con la antigüedad del vehículo como con el estado físico mecánico del mismo si tiene una verificación por una unidad precisamente acreditada o certificada para tal efecto en el que demuestra que está en buenas condiciones ese vehículo va a tener el mismo tratamiento que cualquier otro y todos nosotros todos tenemos que sujetarnos si es el caso a que un día de la semana nuestros vehículos no operen pero si lo haces artificialmente como lo quiso hacer claro que la corte le tumbe el asunto entonces otra vez que no culpe a la justicia más bien es un mal diseño de política pública lo que lleva a que haya amparos y que la gente bueno pues entonces precisamente defienda sus derechos porque aquí lo único que hizo es castigarlos por ser pobres castigarlos por tener los vehículos de mayor antigüedad y sin darles una alternativa de un servicio público de transporte que sea cómodo eficiente y seguro nada más les voy a dar un dato cuando era el secretario del trabajo veíamos que México y particularmente en la ciudad de México es donde más horas hombre se destinan al trabajo o a la escuela pero somos el país de todos los países de la OCD y sin embargo somos el país de la OCD con la menor productividad laboral ¿saben por qué se da en buena medida? por las mermas por las mermas por el tiempo que destinamos al transporte y particularmente al transporte público que es de mala calidad muy ineficiente y muy inseguro y eso obviamente le pega a la productividad ahora claro ayer también el presidente Peña Nieto ya se pone muy enérgico ahora sí ordena que todo el mundo se ponga las pilas y ya sale el secretario de medio ambiente y se va a que él también se va a subir en un taxi que no sean payasos o sea la verdad de las cosas estas cosas esto se tiene que ver con mucha antelación si hay una comisión metropolitana y claro que el gobierno de la república tiene mucho que ver porque para lo que nos conviene es la capital del país el asiento de los poderes y particularmente del poder ejecutivo federal para lo que nos conviene también ah no la autonomía ya de la ciudad de México la bendición y como nos organizamos todos para el nuevo constituyente y que bonitos vamos a salir en la foto eso es precisamente ese tipo de frivolidades son los que están acabando con esta ciudad yo un comentario le recuerdo el tema de los beneficentos tú pagas y todos sabemos que hay muchísima corrupción que tu coche no está en buenas condiciones y das el salto con 350 pesos y yo me pregunto que ha hecho el jefe de gobierno para detener la corrupción en los centros de verificación entonces volvemos nuevamente al tema de la corrupción en la ciudad y el jefe de gobierno se ha quedado de brazos cruzados solamente como el chinito milando 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 viendo pasar la corrupción en esta ciudad y no pasa nada y las consecuencias hoy son la calidad del aire y discúlpenme también aquí decía el senador Lozano el secretario de medio ambiente bajándose de su taxi hizo lo propio hoy el jefe de gobierno se bajó de su taxi eléctrico se saca la foto y seguramente más adelante lo está esperando su escolta y todo su equipo de seguridad porque la diferencia de los ciudadanos el ciudadano deja de circular su coche o no tiene coche y tiene que utilizar el transporte público el jefe de gobierno deja de circular su coche y utiliza cualquier otro coche o utiliza su coche nada más y quién se va a dar cuenta de que está utilizando el señor el coche que no circula quién lo va a multar entonces lo que vive la realidad que vive el jefe de gobierno es muy distinta a la realidad que se vive en la ciudad de México y que están viviendo millones de capitalinos que hoy se están viendo afectados por la calidad del aire y hoy no había transporte suficiente para poder trasladar a la gente a sus lugares a sus oficinas a las escuelas a los padres de familia a llevar a sus pequeños no había transporte público suficiente y ese es el problema que estamos teniendo insisto por malas decisiones de políticas públicas ineficientes en la ciudad de México es que así nos vamos animando uno con el otro porque nos vamos acordando exacto es que la gratuidad ahorita gratis el metrobús gratis el metro no ese no es el problema es que no cabe la gente es que es insuficiente y otra y es así salgan al crucero que quieran ¿se acuerdan del problema de cruceros inteligentes? bueno lo que pasa es que lo diseñó quien no es inteligente y por eso salió la cosa como salió ven nada más los nudos que se arman en todas las averías aquí mismo aquí en reformas insurgentes ¿por qué? porque la gente que no tiene educación vial aunque tenga el verde pero si no pasa completamente del otro lado del arroyo la unidad completa no debería pasar y se avientan claro que les pesca el alto se quedan a la mitad no pasan los de este lado ¿y dónde están los policías de crucero? ahí tendrían que estar ellos para evitar estos nudos y agilizar el tránsito son medidas bien simples con el personal que tiene con un poquito de capacitación y un poquito de voluntad no les importa ¿qué les importa? estar hablando del salario mínimo se echó año y medio hablando del salario mínimo como su gran bandera política nada más díganme si es cierto que ha mejorado el salario mínimo o sea los dijimos esto no es por decreto ¿sí? ahora su tema con Chertoripsky igual es los terrenos del aeropuerto de la Ciudad de México todavía ni siquiera se van de ahí ni les va a tocar pero eso es su bronca porque son puras banderas políticas y los problemas reales de la gente eso sí los están dejando olvidados los están dejando atrás pero insisto y por eso claro que tenemos una gran molestia porque a diferencia de otros de otros problemas muchos que hay en esta ciudad estos sí están envenenándole los pulmones a nuestros hijos y eso sí no se vale perdón senadores en insistir pero ese reproche que hace el jefe de gobierno a los estados vecinos porque dice que la contaminación en la ciudad que la contaminación no es un problema de la Ciudad de México por un lado y por el otro una preguntita aparte ¿se puede? sí claro la detención del causante de que se anularan las elecciones en Colima sienta un precedente ¿esto puede ocurrir? ¿qué nos lleva en la historia electoral esto? muchas gracias bueno me parece completamente ridículo el tratar de echarle la bolita ahora al Estado de México y que el debate sea si el culpable de la contaminación en la Ciudad de México es la Ciudad de México o el Estado de México ojo el jefe de gobierno no ha querido entrarle al tema metropolitano no hay interés porque todas estas comisiones todos estos espacios metropolitanos hagan su trabajo y para muestra un botón hay una comisión metropolitana que debía revisar el reglamento de tránsito y ni siquiera ni siquiera fue presentado el reglamento el nuevo reglamento de tránsito ante esta comisión metropolitana entonces para lo que le conviene si es un problema si es un problema metropolitano y para lo que no le conviene llámese negocios es un tema de la Ciudad de México entonces me parece completamente ridículo inapropiado y sobre todo y si es bien importante que se ponga a gobernar tiene que darle solución a la gente a la gente le da exactamente lo mismo quien es el culpable que entre ellos estén echándose la culpa lo que la gente quiere es soluciones lo que la gente quiere es ver que la calidad del aire está mejorando y yo creo que para como están las cosas en este momento los ciudadanos claro que están en alerta están preocupados y ocupados y están siguiendo cada una de las reglas pero si tú dices hoy no circulan estos automóviles pero no los voy a multar bueno pues la gente va a sacar el coche de casa y dice me espero al llamado a misa que me va a hacer el policía el agente de tránsito y pues no pasa nada sigo circulando en mi coche sin ningún problema entonces volvemos a lo mismo no querer asumir costos no ha querido asumir un solo costo lo mismo con el reglamento de tránsito hizo lo propio no entró en vigor cuando tenía que entrar en vigor y empezó a dar plazos y a ser muy ligerito y si tú eres ligerito pues se presta a corrupción se presta a incumplimiento de la ley y se presta a muchas otras cosas ahí voy a la respuesta nada más dos consideraciones una ya vieron como me quedó Mazarik Mazarik es un monumento a la estupidez pero un monumento costosísimo y tardadísimo lo que antes eran tres carriles para circular se convirtieron en uno embudos cuellos de botella adornos que son absolutamente inútiles y feos por cierto y claramente y claramente eso también genera contaminación segundo comentario este si no me lo puedo no lo puedo omitir no sé si vieron ayer un tweet de la agencia de noticias del estado mexicano notimex es una preciosidad dice ecatepec el municipio más contaminado de la ciudad de méxico les juro ah bueno búsquenlo igual ya lo borraron entonces yo les contesté oigan la ciudad de méxico no tiene municipios punto número uno punto número dos ecatepec no está en la ciudad de méxico ecatepec está en el estado de méxico no sean ordinarios hashtag no sean ordinarios no puede ser la agencia de noticias del estado mexicano pobre país bueno contestando ya lo de colima esto esto lo que nos debe demostrar bueno ya pasó también con veracruz con aquel secretario de desarrollo social del troglodita de duarte se acuerda cuando estaba precisamente o era el delegado de la secretaria de desarrollo social que estaban abiertamente haciendo proselitismo haciendo entregas y todo yo creo que tiene que haber ese tipo de castigos ejemplares y que sepan que el ejemplo de colima se puede repetir en cualquier otro estado donde los gobernadores tengan la tentación de meterle mano a las elecciones yo festejo y celebro que esas cosas se den para que sea un escarmiento y se le quite a los gobernadores andarle metiendo la mano al cajón de las elecciones para tratar de influir en el resultado final tenemos votación ya algo así bueno muchas gracias a todos gracias gracias